¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Desde la sala de redacción de la prensa de África les presento las noticias más importantes registradas este miércoles mitad de la semana. Bienvenidos, comenzamos. La dirección de centros penales sometió al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a un proceso anómalo en el que se le negó la asistencia de salud que había sido determinada por el médico que examinó al imputado. Cinco días después de que el Instituto de Medicina Legal notificara el reconocimiento de salud de Mason, indicando que el imputado meritaba tratamiento de inmediato, el médico asignado al excedil fue forzado a firmar el alta al paciente para ser trasladado a un centro penal. El reconocimiento médico detallaba que el imputado requería permanecer hospitalizado hasta que sus problemas de salud se normalizaran. Sin embargo, el abogado denunció que penales lo sacó del centro de salud argumentando al médico encargado y a la esposa del imputado que sería llevado al penal a ponerle el brazalete y que luego sería enviado a su casa a cumplir el arresto domiciliario, lo cual no se hizo. Penales tampoco cumplió con las medidas sustitutivas a la detención que fueron ordenadas por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, argumentando desconocimiento de las mismas y carencia de brazaletes electrónicos. Familiares de los cinco exfuncionarios del FMLN detenidos por delitos de corrupción denunciaron la vulneración de derechos humanos hacia los imputados de parte de las autoridades de seguridad. Los familiares de los expolíticos quienes conforman el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador han interpuesto una denuncia en contra del fiscal impuesto Rodolfo Delgado, el juez segundo de paz interino de San Salvador, Carlos Iraeta, y el director de centros penales, Osiris Luna, por diversas irregularidades en el proceso. Entre estas situaciones, hoy la Mengíbar, hermana de Violeta Mengíbar, exministra de Salud, aseguró que le han impedido entregar los medicamentos que su hermana tiene prescritos desde hace una década por diversos padecimientos. Asimismo, los demás imputados han presentado problemas de salud. Presionar al gobierno salvadoreño y a la Fuerza Armada para cooperar con los fiscales e investigadores en el caso de la masacre del Mozote es la petición que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo al secretario de Estado, Anthony Blinken. Solicitan que se entregue la documentación para trabajar con Estados Unidos y apoyar el proceso de investigación de las autoridades judiciales salvadoreñas. Anteriormente, el presidente Buquere prometió entregar toda la documentación de la masacre de 1981 generada en Morazán, pero hasta la fecha no ha habido tal entrega. Y este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Carlos Humberto Granados, acusado del delito de homicidio culposo en contra de tres personas que iban a bordo de una ambulancia y que fallecieron en un accidente el pasado 29 de julio. La ambulancia chocó contra un camión que se encontraba parado en la carretera y que era conducido por Granados. El proceso pasó a etapa de instrucción sin ninguna medida y el acusado fue puesto en libertad. El juez determinó que el conductor mostró voluntad para declarar se quedó en el lugar cuando ocurrió el percance y que colocó señales de tránsito para indicar que su vehículo tenía desperfectos mecánicos. El proceso continuará para deducir responsabilidades. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta entonces. Noticias LPG